Música Que hay camaradas de Youtube Vamos, ahora si a las carreras Ayer fuimos a la rodada A la rodada por el día del motociclista Pero hoy señores Vamos a disfrutar de Las carreras del MotoGP400 En el autódromo Hermano Rodríguez La verdad estoy muy emocionado Me gustan mucho las carreras En especial las cilindradas Grandes, pero todas son emocionantes Y estamos aquí En En la ¿Cómo se llama? CNA, Centro Nacional de las Artes Acompañé de varios camaradas Igual Kafka Rider Ya me dijo que no le diga Cafesquay porque suena medio raro Kafka Rider Está también aquí John Rides Está también John Rides Está también Rivel MB Y algunos otros camaradas que Van igual que nosotros ¿No? Para allá No sé si son algunos de los ganadores del concurso Que hicieron Para Ganarse las cortesías Creo que sí Pero bueno Ya vamos en camino De acuerdo De acuerdo La ¿Cómo se dice P 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver que este Autodromo es el segundo más rápido del mundo porque la insicción es las dos rectas, un carro de Formula 1, que es la máxima expresión de las carreras, puede llegar a levantar hasta 380 kilómetros por hora. Entonces es bastante eso, ahí vienen más motos. Ahorita vamos a ver, me parece que están calentando, están reconociendo el circuito. Están completamente acostados de la curva. ¡Qué padre! 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 Gracias por ver el video.